¿Qué tan efectivo sería acabar con las Contralorías Territoriales para fortalecer el control fiscal? Pues esta es una de las medidas que ha venido solicitando el Contralor General de la Nación con el fin que el gasto público quede bajo el cargo de una sola entidad. Ante esto, Ricardo Rivera Ardila, Contralor General de Cali, aseguró que la falta de herramientas y recursos ha impedido el adecuado desempeño de las Contralorías Regionales. Es fortalecer el sistema de control fiscal mediante recursos para aquellas Contralorías pequeñas que no tienen esa capacidad. Hoy no podemos decirles que no han cumplido cuando no se les dieron los recursos. Pero si el mismo diseño por parte de nuestros legisladores y del modelo que se implantó desde el 91 no es el apropiado, pues debemos ajustarlo y eso es lo que se espera en esta oportunidad, que todo un país se volca a luchar contra la corrupción y hay que aprovechar esa coyuntura para fortalecer el sistema de control fiscal en este país. De esta forma manifiesta que se han presentado varias irregularidades en los procesos de auditorías que están dentro del modelo del Estado. ¿El modelo del Estado cuál es? Un Estado donde la Nación trafiere unos recursos públicos para movilidad, para educación, para salud y otros recursos los coloca el ente territorial. Pero cuando se va a auditar, la Contraloría Nacional dice no me vaya a auditar estos y estos recursos, como viene pasando en Cali, como pasó hace un mes, que nos sacaron, nos acabaron las auditorías que veníamos adelantando. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos que se mueven desde Bogotá y dice allá el Contralor de Cali está fregando, frénelo para que no salgan esos escándalos de recursos de la Nación. Asimismo aseguró que frente a las fallas que existen en el sistema de control fiscal, se requiere un procedimiento que obligue a coordinarse entre sí para disminuir los presupuestos solicitados por los territorios y a su vez aumentar las auditorías del gasto público. ¡Suscríbete al canal!